¿Qué peeeex? Creo que sí, no me acuerdo El otro era Sinlag, creo Sí, creo que sí era el nombre Bueno, como ya conocerán Este es un bonito camino, sí, muy bonito o no Bueno, para mí es bonito Con más materiales Estaría más bonito, pero como casi no Cuento con tantos materiales Como la serie va a ser muy lenta No cuento con muchos materiales Y bueno, esta es la primera puerta que se ha abierto Que es la de Sinlag, 7 likes Y luego, luego llegó a los 11 likes Y bueno, si recuerdan aquí abajo Pues me morí Es donde me la pasaba muriendo Y quiero enseñarles Híjoles, no tengo espada, no importa No necesito espada, ¿por qué? miren Ya puse escaleras y eso no es lo más sorprendente ¡Épale! Aquí fue donde me mataron En este mismo lugar, aquí donde estoy paradito Fue donde me mataron y miren como está el lugar Por acá, miren, aquí Aquí puse unos espejos Unos cristales Bueno, unas ventanitas, por así decirlo Para ver el paisaje Y subiendo Hacia allá fue ¡Oh! miren, allá hay hierro, eh! Y esta no tiene nombre todavía Y aquí tenemos un bonito paisaje Para ver esta espléndida zona Pero bueno, sigamos bajando Para demostrarles que A ver, ¿quién? ¿Qué serie de Minecraft ha hecho esto? Pasar por una cueva de esta forma Y dejarla así Aunque sea un poquito plana, por así decirlo ¿Eh? ¿Quién? A ver, díganme, ¿quién? Y aquí está, miren Aquí está la otra puerta Que es la de me muero 12 likes No sé cuántos likes lleva Ustedes también díganme Si ya llegó a los likes Avísenme, ¿no? Bien, por aquí hay una de lava Y aquí tenemos otra puerta Aquí hay que ir para otra puerta Aquí lo que me da miedo Es de que pueden caerme mobs Porque no estoy del todo Estoy del todo a salvo aquí Me pueden caer mobs del techo Por ejemplo de ahí Miren, aquí se ve que hay agua Ah, esto lo iba a tapar Ya me acordé ¿Qué? ¿Qué? Oigo mobs, oigo mobs, eh Aquí también Miren, vamos subiendo Esperando que no me salga nada Porque escucho esqueletos Y toda el Toda la onda Que ese es un zombie ¿No? Es el sonido de un zombie Miren, aquí fue donde me maté al creeper Aquí hay otra entrada Ay, güero Tiempo Estoy dando una rápida demostración Aquí es para que me baje rápido Y sin tanta bronca ¿Y qué hay aquí arriba? Aquí hay otra puerta ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aquí hay otra puerta Aquí arribita Igual para un paisaje así De bonito Digo por mobs No sé por qué Pero bueno Ahora lo que se preguntarán ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué es esto? Aquí se ve que hay un hoyo Y aquí se ve que hay agua Y aún nos pueden intuir Que se me bajo por ahí Puedo caer seguramente Sin matarme Pero Hasta arriba ¿Qué hay? ¿Desde dónde puedo caer? Y eso vamos Aprovechando que agarro espada Y todo eso para Mi largo viaje A la arena Que espero que esta vez Si me salgan mobs De trancazo Aunque sea Miren Aprovechando que se hizo de noche Y hay bonitas estrellas Puedo ir a ese lugar Sin tanto mello Me estoy muriendo de hambre Por cierto Vamos a dejarlo todo esto Todo esto Todo esto Limpiar el inventario Un poco Esto 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 Y esto Y nada más me agarro una papa ¿No? ¿Dónde hay papas? Aquí tengo papas Por cierto Me caí en En la lava Y perdí muchos de mis ítems Ya llevaba muchas papas A ver Vamos a agarrar Lo que sería Una espada Un arco Un Muchas flechas Antorchas Esto no creo No creo que me envenenen Oh pero las brujas Si es cierto Y listo Con eso No necesito más Claro Que si hay que acomodarlas Bien chido Ahí está Si con eso Miren Si nos vamos por aquí Aquí lo que pueden ver Es como una especie de templo Para no arriesgarnos En la caída Vamos a bajar Me encanta hacer recorridos Debería trabajar en eso Hacer recorridos Por museos Es lo que me da flojera De los museos De trabajar en uno Tengo que hablar Y hablar Y miren Un creeper Hola señor creeper ¿Cómo está señor creeper? Le gusta mi templo ¿Verdad? Miren Y ya por aquí No me voy a bajar Porque si no sería mucho Perder el tiempo Miren ya Por ahí Ahí pueden ver El charquito de agua Y nada más me bajo Y pum Llego rápido hasta allá Para echarme todo un viajote Por las escaleras Y toda la onda Pero bueno Ya basta de De recorridos Después les enseñaría Mi casa del árbol Ah también puse esa maderita Ahí porque no tenía Nada que hacer Ok zombies Ahora tienen que llegar A la arena A salvo Eh no vean El pixel art Diablos Tengo que poner una capa A ese pixel art Ya cuántas veces He pasado por él Ay mi torre De pixel art Creo que ya había explicado El por qué la llamé así Hola zombie Me acompañas a la arena Quiero romperte Tu mandarina No Es que en creativo En pacífico Acostumbro a caerme De esa forma Pero aquí no es recomendable Una araña Arqueros Escapando Ah santas mandarinas Por qué dije mandarinas No sé Se me antojó una Rápido 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 Súbete la arena Y que comience Ah santo dios Corre Corre Porque ahí vienen los keppers No exploten Méndigos No tengo espada De empuje Así que tendrá que No Ahí está Lo bueno es que me alejé Lo suficiente Para que no me pele Este creeper Oh me están llegando Arqueros Ah muy bien Así me gusta Así me gusta Oh oh A ver Mátalo 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 Ah Quería que me diera disco Pero no me va a dar disco Ahí está A ver Órale Ya saben Que si me caigo O me alejo de aquí Me van a salir Se podría decir Que perdí Órale Puro arquerío Puro arquerío Órale Ven zombie Toma esqueleto Hola zombie Vamos a darte En tu maceta Con esto Que recogiste Hoy Gracias Me trajo una ofrenda De paz Paz Pues ahí está Tu paz Órale Que Tú también arquero Listo Fue sencillo Denme sus ítems Denmelos Híjoles No puedo salirme De la arena Como ya dije Si me llego a salir Y me regreso Son Son libres De reclamarme Eso es todo Ah ya va a salir el sol No importa No importa Órale Aquí hay más zombies Qué mal que no tenga Los comandos Aquí sí me serviría Poner este Para que se haga de noche Órale Bueno ya se está Haciendo de día Pero no viene nadie Arañita Ven para acá Antes de que Se haga de día Vente Eso chiquito Ven chiquito Ven sígueme Por aquí es la entrada Yo también arquero Vente Ven Ay estaba encantado Su arco Qué bueno que no tiene flechas De fuego Arañita Arañita Ah perfecto Ven para acá Ven para acá Órale Avientate Avientate Estoy esquivando Todas tus flechas Órale Vengase para acá Órale Se va a quemar Se va a quemar Ah me pego en la frente Toma Esquivando Y seguramente La araña Como ya se hizo de día No me va a hacer nada Oh ahí está Hola señora araña A ver Todavía me puedes pegar No me he salido del cuadro Venga señora araña No ya no me va a pelar ¿Verdad? Miren esos ojos tan bellos Qué ojos tan bellos Cuenta usted Señor araña O señora araña Gracias Bueno Bueno nakamas Creo que le adelantaré Hasta Hasta que anochezca Y tranquilos Aunque está fuera de cámara Yo les juro Que no me saldré de la arena Así es Aunque haya ítems ahí Me digan Tómame Tómame No voy a salir De la arena Así que nakamas Ahorita regreso Y espero que el fraps Me grabe lo siguiente Porque ya no sé Qué esperar con el fraps Dame ese arco A ver A ver A ver Me falta poquito A ver narco No puedo Ok Aquí no tengo nada Interesante Más que flechas Bueno Bueno Ahorita vengo Hasta que anochezca Vamos a bailar Vamos a bailar Bueno Buenísimo Ya estamos De regreso Y sin una espada Ok Ahí está mi espada Mi espadini Órale A ver No hay nadie Bueno Por ahora No hay nadie ¿Quién se me va a enfrentar? Órale ¿Quién va a ser el primero? Tiempo Vientos Estoy en difícil Oh oh Ya vi quién va Eh Hola Adiós ¿Otro? Ahí está Para que vean Tengo armadura Ok No viene otro zombicito Otro Y este viene con armador ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! Oh ¿Por qué puro zombi? ¡Ay güero! Me apareció ahí de repente Tiempo 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 Una cosa es un zombi Otra es un creeper Pero otra es un mini zombi ¡Ay güero! Tiempo Quiero darle a esa bruja Y no me dejan A ver Si es que no me estorba Otro Mini zombi ¡Pégale! ¡Por el amor del cielo! ¡Vengan hacia mí! ¿Cómo hago para traerlos? Muere Alguien me dice ¿Cómo hago para traerlos? Eh No estoy saliendo No estoy saliendo de la arena ¡Ay! Un buen de arqueros Cámara ¿Vieron cómo ese Ese zombi me apareció Ahí de repente? Así de la nada ¿Qué onda zombis? ¿Cómo le traen? ¿Qué traen compadres? ¿Qué onda? Esperense Que no me puedo acercar Mucho aquí Porque Aparecen zombis De la nada Vengan zombis Vengan zombis ¿Vienen? ¿Ya vienen? A ver Me voy a bajar Para que vengan Tengo que guardar Algunas cositas Por si me muero Flechas ¿No? ¿Qué te pasa? Hay un zombi Aldeano ¡Corre! 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 Ahí está Ven zombi Aldeano Hola En la nariz En la nariz Está muy fuerte esto ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no No, no Tiempo, tiempo, tiempo Son tres No, no, no Ahí está Mueren ¿Por qué me siento Chiquito? Me siento enano Por alguna razón La cual desconozco Ay, Dios santo Dios santo Wow, tiempo Aquí me quieren perseguir Aquí me quieren perseguir Unos esqueletiños Señora araña Señor esqueleto Un gusto Señor creeper No vienen Suben ¿Saben qué tengo planeado? Este Poner así como que Unas bases aquí Como techo Para que aparezcan ahí No, 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 no Todo lo que sea Menos esto ¿A dónde miras? Yo soy tu oponente Órale Ahí hay un creeper Ay, me apareció Atrás Méndigo Toma Toma Quepex Ah, no pega Ahí güero Ese arquero ¿Qué onda? Va, ¿dónde estás? Ay, vienes con todo Y creeper Ay, güero El creeper Suelta Suelta La flecha Oh, fallé Toma El que sigue El que sigue Tira al esqueleto ¿Verdad? Cámara No, lo maté Tiempo a tiempo Me va a aparecer Uno aquí Seguramente Sube, sube Adiós creeper ¿Dónde estás Creeper? ¿También te maté? Muy bien Desperdicé una flecha Aquí vienen más zombies Órale Toma, toma Órale, órale Órale Me apareciste ahí Luego, luego Toma ¿A dónde vas? Un zombie Sosteniendo carne de zombie Qué locura Alguien más Alguien más Un creeper Aparte de un zombie Pensé que había algo Pensé que había algo ahí Algo interesante Pero ya vi que no Si no me quito de ahí Fallé, fallé No, 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 no Aléjate Eso es No me puedo enfrentar Contra un creeper Así Si tuvieran la mejor Espada ¿Alguno de ustedes Me puede dar una espada? O una Uy, güero Tú tienes un casquito Dámelo Ay, gracias Dieron si me lo dio Qué buena onda de él Irrompible 3 Ten que cuidar estas botas Más, me las voy a quitar Ay, hay uno de oro Qué loco A ver, me las quito Porque las quiero cuidar Hasta ahí hay uno de oro No, quítate No Ahí está, sí le di Qué fue eso Escuché algo Vamos Dale ¿Qué onda con tu tino? Ya no lo veo Y nadie me sigue por detrás Ahí viene un zombie Pero no hay problema Ya no tengo flechas Ahí está Qué bueno que tenía de repuesto aquí Ahí sigue el zombie Hola zombie ¿Soy yo o vi un esqueleto allá arriba? Se cayó Y es ese que me quiere seguir Yo, anda señor esqueleto ¿Cómo está? Oh, veo que tiene Oh, veo que hay una araña atrás de mí Oh, hay un creeper Oh, santo Dios Ya valió, gorro Ah, ¿vieron cómo lo maté? Ay, no Vienen Vienen enano Vienen enano Quítense, quítense Quítense Por allá Por allá No me preocupo tanto Pero para el anito Sí, ahí viene el enano Uy Bien para acá Ay Dios Casi me... Ah, lo maté Ah, sentí Sentí el dolor en la panza ¿Y el mini zombie? Ahí hay un mini zombie Pero aguas No me da ese arquero, ¿verdad? Espero que no Deja, lo mato Ahí está Tiene que recuperar sangre Ah, mi estómago Lo presioné tanto De tanta emoción Ah, su mecha A ver, aquí veo un mini Ahí va, mira Ahí van Órale Ahí viene, ahí viene Y... Órale Ah, ¿no se muere? Ahí está, ya murió Y el mini zombie Ahí está el mini zombie Se deja venir Ese no es el mini zombie El que tenía el casquito Ahí está ¡Sali! Vale, ¿qué es eso? Ok Los hermanos zombies A volar Listo Una camas Me espantan Los mini zombies Y un buen Y pues Como ya vieron Me salí del Campo de batalla Así que Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Les encargo un like Este Ah, pues recojo ya estas cosas De por sí ya perdí Tomamos esto Tomamos esto Tomamos aquello ¿Qué más tomamos de aquí? De esta arena Ahora sí voy a expandir la arena Y aquí no lo hice bien Aquí me faltó Otra línea de piedra Este Ahora sí ¿Qué iba a decir? Para este video Pues yo creo que ¡Oh! ¡Qué chido! Oh, miren lo que me dieron Para este video ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para Su puerta? Cuatro Cuatro likes Sí, no me quiero ir mucho Al A la emoción Irme por el Diez El once El dos El tres El catorce El quince ¿Qué onda? Vamos a matar una araña Y a comer primero Pero bueno Este En la descripción Dejo Mi facebook Twitter Y mi página web ¿Qué onda? Señora araña ¿Saben qué? Tengo una idea Tengo una gran idea Pero señora araña Por favor ¿Puedes ponerte Por aquí? Señora araña ¿Dónde va? Es que ¿Cómo estaban estos pastos? No, no, no Señora araña Me cuesta un trabajo Moverla ¿Cómo por qué Se ponen sus moños? Olvídenlo No quiere la señora araña Véame Oh, que la canción No, no me quiere ver La señora araña Me odia la señora araña Ok, quería usarlo Para el screenshot Pero No me deja Muérase Muérase Señora araña Ay, 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 ay Pum A ver Necesito tomar Un screenshot Para la imagen Creo que sería bueno Desde aquí Aunque no No tengo skin Todavía Que sea de Steve Hola A ver Ya sé Así Y es que Ahí está Bueno, que más Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo me despido Say Say Sayonara Calla A ver O A ver Toda llena